Y bueno, veamos qué dice el enunciado Siempre hay que tratar de leer el enunciado Y tratar de interpretar qué es lo que dice Qué me da de datos Veamos acá el problema número 7 que les digo a ustedes Dice lo siguiente El problema es del coeficiente de funcionamiento Yo acá leo el enunciado Y saco lo que tengo El dato que me da Y lo que me pide encontrar Verifiquemos qué dice acá el enunciado Dice acá el enunciado lo siguiente Un ciclo de refrigeración de Carnot Muy bien, me da un ciclo de Carnot Perfecto ¿Qué más tengo aparte? Absorbe calor a menos 14 grados centígrados Dice el enunciado que este absorbe lo que es calor A esta cantidad de menos 14 grados centígrados Así que yo por lo tanto acá voy a colgar los datos Pongo acá de datos lo que es temperatura número 1 Que es igual a cuánto? A menos 14 grados centígrados Muy bien Esto pongámoslo acá Esto pongámoslo de color rojo Y bueno, ahí Perfecto Y quema esa parte Esa parte acá Y cede a 50 grados centígrados O sea que esto acá absorbió a menos 14 Y lo cede a 50 grados centígrados Entonces acá ponemos lo que es temperatura número 2 Bueno, esta acá de color negro Y vamos acá lo que es temperatura 2 A este costado acá Temperatura 2 es igual a cuánto? A 50 grados centígrados Pongo acá 50 grados centígrados ¿Qué pide acá el enunciado? Inciso A Calcular el coeficiente de funcionamiento de este ciclo Me pide acá lo que es el coeficiente de funcionamiento Tengo acá lo que es T1 y tengo T2 Por si acaso acá T1 que es lo que dice acá Absorba Me fijo de vuelta a lo que tengo acá El PDF de teoría No, la unidad número 1 que se encuentra por acá La unidad 1 de teoría Acá busco lo que es la fórmula O el subtítulo que dice acá Coeficiente de funcionamiento Voy a buscar este subtítulo ¿Y qué tengo acá? Tengo acá lo siguiente Dice acá, también se llama coeficiente de operaciones La fórmula que dice acá Hay la fórmula en función al calor y el trabajo Se encuentra de esta forma Pero también se lo puede encontrar en función a la T Dice acá, en un diagrama TS El ciclo de Carnot se encuentra así Acá está lo que es la turbina Este es lo que es el compresor El condensador arriba Y el evaporador en la parte de abajo Entonces, siempre lo que es la temperatura menor ¿Dónde va? En la parte de abajo Este es el calor que acá absorbe Es decir, la T menor va acá Porque esto se comienza a calentar Esto lo absorbe Y esto acá lo cede ¿Y cuál es la fórmula que tengo acá? Temperatura Lo que es acá coeficiente de operaciones Es igual a T1 sobre T2 menos T1 Esta es la fórmula que voy a ocupar ¿No? Entonces acá Esto acá lo voy a colocar Y la fórmula la coca la parte de acá Esto que sea un poco más grande Y ahora Esto sin relleno De color rojo Y ahí Por si acaso acá T1 Acá es igual Debe ser acá igual Al calor que absorbe Que sería lo que es la T del Evaporador ¿No? Es igual a la T del Evaporador Y lo que es acá T2 Debe ser lo que es la T del Condensador Pongo acá Es igual a la T del condensador Siempre La T2 Debe ser mayor a la T1 Siempre Porque si ustedes ven acá el ciclo ¿Cómo lo ven el ciclo? En el ciclo El condensador está más arriba Siempre Y lo que es Evaporador se encuentra en la parte de abajo Así que T1 Siempre debe ser Menor que T2 Así que acá Pongo la condición Es la siguiente ¿No? Acá Pongo que Esto siempre debe cumplir T2 Debe ser Mayor A T1 Esa es la condición La condición Del ciclo ¿No? Entonces ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería Reemplazar en la fórmula Reemplazo acá Esta fórmula acá Pero antes de acá Reemplazar ¿Qué es lo que hago? Ya Así Y esto acá Antes de reemplazar Yo debo llevar Las unidades de la T ¿A dónde? A lo que son unidades absolutas Que sería acá Grados Kelvin ¿Y cómo uno eso? Acá lo que hago es sumar ¿Cuánto? Más 273 De esa forma lo llevo A grados Kelvin Vamos acá De color azul ¿Y esto acá cuánto sale? 273 más 14 Vamos acá 14 más 273 Es igual 287 ¿No? Pongo acá 287 Grados Kelvin ¿Qué más tengo aparte? Acá lo que hago es lo mismo Sumo cuánto Más 273 Entonces acá De esa forma lo llevo a grados Kelvin Digo acá Digo acá 50 más 273 ¿Es igual a cuánto? 323 Pongo acá Es igual a 323 Grados Kelvin ¿No? Y con eso Reemplazo acá En la fórmula Reemplazamos la fórmula Decimos acá Coeficiente de funcionamiento Operación Es igual a qué A la T1 T1 ¿Cuánto vale? 287 Abajo T2 ¿Cuánto vale? 323 ¿No? Menos T1 ¿Cuánto vale? 287 De esa forma lo llevo acá Lo que son a grados Bueno a lo que es grados Kelvin Y represento la fórmula Entonces acá La respuesta que sería acá Lo que me piden Le insisto a El coeficiente de funcionamiento ¿No? Entonces acá lo voy a calcular Decimos Lo siguiente ¿No? 287 Sobre 323 Menos 287 ¿Cuánto sale acá? Sale acá lo que es 7,97 Entonces Ese es el coeficiente De operación Pongo acá lo que es Aunque Acá Hay un pequeño error ¿Por qué? ¿Qué dice acá el enunciado? Menos 14 ¿No? Está el negativo No 14 Así que acá Debió ser lo siguiente Menos 14 Más 273 259 ¿Sí? Acá sería lo que es 259 Con eso Reemplazo acá lo que es 259 Y abajo acá lo que es 259 Ahora sí Calculo eso Y veamos ¿Cuánto me sale? 259 Sobre 323 Sobre 323 Menos 259 El coeficiente Acá es 4,04 ¿No? Pongo acá lo que es 4,04 4,04 Y la respuesta Esa es Del inciso A Así que acá Hago lo que es Un pequeño cuadrito Pongo lo que es Inciso A Muy bien Esto de acá Sin Relleno Y que sea Un poco más Rojo Y un poco más grueso ¿Alguna duda? Pregunta Sobre el inciso A Es corto No es muy largo Y pongo acá La respuesta Del inciso A Inciso A Se encuentra ahí Respondido Ahora pasemos Acá lo que es El inciso B ¿Qué me pide Este enunciado? Me dice lo siguiente Si el ciclo Absorbe 200 kilocal Sobre cada minuto A la temperatura De menos 14 grados Centígrados Muy bien ¿Qué me pide Aparte El enunciado? Me pide acá ¿Cuál es el trabajo Necesario En kilocal Por cada minuto? Vamos acá Al inciso B Dice el enunciado Que el ciclo Absorbe lo que es Calor ¿A cuánto? A menos 14 Lo que tengo acá ¿Cuál es el trabajo Necesario En kilocal Sobre cada minuto? Muy bien ¿Cómo haría Acá el inciso B? Me dice acá Lo que es El tema El calor Ya me da Los 200 ¿No? 200 kilocal Este es el tema Del calor Perfecto ¿Y qué más Me pide acá? Me pide lo que es El tema El trabajo Así que acá Me pide trabajo Pero ya me da Calor ¿No? Entonces Le decía Que acá Lo que es Este coeficiente Como es a menos 14 Y acá está A menos 14 Este coeficiente Es el mismo Valor ¿No? Todo que acá No voy a ocupar En función a la T Me fijo de vuelta Al documento De teoría Y voy a ocupar Otra fórmula En la parte De Bueno Pongamos acá Primero lo siguiente Esto acá Copiemos Y coloquemos Que tengo acá De datos Tengo lo que es El flujo calórico ¿No? Así que acá Pongo lo que es Esto es igual Al flujo calórico Flujo calórico Del Y acá Coloco lo que es Del evaporador Muy bien Es igual A 200 Y local Sobre cada Minuto Eso me lo ha enunciado Y me pide El trabajo necesario Me pide El trabajo neto Entonces acá Pongo lo que es Me pide encontrar El trabajo O la potencia neta Me pide Acá pongo lo que es Me pide encontrar Trabajo O potencia neta Potencia neta Del ciclo ¿No? Y me pide ¿En qué unidad? En kilocalce De cada minuto Eso me pide encontrar En esa unidad Esto es rojo Nada más Como les decía Este coeficiente Es el mismo para acá Porque absorbe ¿A cuánto? A menos 14 ¿No? Entonces acá Lo que hago Sería buscar la fórmula En el PDF Acá de teoría Voy a buscar la fórmula ¿A qué es igual La fórmula? Decimos acá ¿Qué es igual a qué? El coeficiente Es igual Al calor Del evaporador Sobre el trabajo Neto que hay ¿No? Entonces ocupo Lo que es Esta fórmula De acá Y de ahí Vemos ¿Qué hacemos? Pongo acá La fórmula Ya Esa es la fórmula Y Ahora está acá De color rojo Sin color amarillo Y tamaño 20 Muy bien Esa es la fórmula Solo que acá Ya no es El calor Es lo que es El flujo calórico ¿No? Entonces acá Lo reemplazo Y acá Lo que es La potencia neta Potencia neta Lo reemplazo Y por ese caso Queda con valor Absoluto Acá lo que es Valor absoluto Aunque Pongamoslo así Tal cual Esto acá Está de color rojo De esta fórmula acá ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué me pide encontrar? Me pide encontrar ¿Qué? El trabajo Me pide encontrar Esto de acá Ya tengo El calor Lo tengo Ya tengo lo que es El coeficiente Lo tengo acá El inciso A ¿Qué haría acá? Esto lo que hago es Despejar Este que está acá Dividiendo ¿Cómo pasa acá? Pasa a multiplicar ¿No? Pongo acá Pasa acá A multiplicar Esto Tamaño 18 Esto es igual ¿A qué? Es igual Esto acá Se mantiene arriba Como se encuentra Y esto que estaba acá Multiplicando ¿Cómo pasaría A este lado? Pasa A Dividir ¿No? Pasa acá A dividir Entonces acá Lo que hacemos es Quitamos El Relleno Y el Y me queda La siguiente fórmula Me quedaba así De esta fórmula Se despejó eso Me quedó eso Entonces Eso lo hay Y esto un poco más Un grueso Ya De acá Reemplazamos Los datos Digo lo siguiente La potencia neta Aquí es igual Al calor del evaporador ¿Cuánto vale eso? 200 kilocalces De cada minuto Esto acá Lo reemplazo No Bueno Este costado acá Ahí Ahí lo reemplazo ¿Y cuánto es el coeficiente? De 4,04 Esto acá Lo reemplazo Y la respuesta acá ¿Cuánto me da? Decimos acá 200 sobre 4,4 200 sobre 4,04 Que es igual A 49,50 O Pongo acá lo que es 49,50 Pero si redondeamos Ahí lo que es 0,51 O 50,05 Ya Y la unidad que se encuentra En kilocalces De cada minuto ¿No? Entonces acá Pongo lo que es su unidad Y este es el inciso B Me pedí lo que es el tema De trabajo Potencia En kilocalces De cada minuto Y lo respondí acá El trabajo De la potencia En kilocalces De cada minuto Y esa es la pregunta Número 1 Así que hasta acá ¿Alguna duda Sobre esta pregunta? ¿Está claro? ¿O qué parte no se entiende Para que lo explique de vuelta? Así de sencillo Y corto Era la pregunta 1 O la pregunta 7 De su práctica ¿No? Ya ¿Está claro? Para que saltemos A la otra pregunta ¿O qué parte no la entiende Para que lo explique de vuelta? Bueno Entonces sigamos A la pregunta Número 15 ¿No? La 15 ¿Qué es lo que hago acá? Yo acá debo leer El enunciado Y tratar de interpretar Así que acá Leamos el enunciado Y saquemos Lo que más o menos Nos interesa ¿Qué dice acá El enunciado? Un ciclo Lineal De refrigeración Por compresión De vapor Muy bien Un ciclo De refrigeración Por compresión De vapor Que sería Ciclo estándar Condensador Evaporador Compresor Y su válvula De estrangulamiento ¿Qué más? Dice la enunciada parte Dice la enunciada parte Lo siguiente Se usa Refrigerante 134A O sea ¿Cuál es acá El fluido Que pasa Por todo el ciclo? El refrigerante 134A Así que pongo acá Lo siguiente Este es el refrigerante 134A El fluido Que pasa Por todo Este ciclo Entonces acá Todo el ciclo Pasa lo que es Este refrigerante Va de forma cíclica Entonces acá Pongo lo que es Ese refrigerante ¿Qué más? Dice la enunciada parte Como fluido De trabajo Para mantener A un condensador A mil kilopascales Perfecto Dice que el condensador Trabaja ¿Cuánto? ¿A qué presión? A mil kilopascales ¿No? Entonces acá Esta presión Del condensador La voy a colocar ¿En dónde? Voy a colocarla Justamente en la parte Arriba Donde se encuentra El condensador Justamente en la parte Acá Perfecto ¿Qué más tengo aparte? ¿Qué dice el enunciado? Y el evaporador A 4 grados centígrados Dice acá Que la temperatura Del evaporador ¿Cuánto vale? 4 grados centígrados ¿No? Esto acá ¿Dónde lo pongo? Justamente en la parte Del evaporador Que se encuentra Acá abajo Muy bien ¿Qué más dice Aparte del enunciado? Determine El coeficiente De funcionamiento Que sería el cop ¿Qué más Aparte del enunciado? Y la cantidad Necesaria De potencia Para que Para Bueno Siempre que me dice Carga Carga de enfriamiento Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Esta carga Siempre La carga Es el flujo Calórico del evaporador Siempre O sea que la carga Acá La carga Es igual a cuánto? Al flujo calórico Del evaporador Por lo tanto Acá Copiamos esto acá Este flujo Del evaporador Es igual a la carga De enfriamiento ¿No? Que esto es igual ¿A cuánto? A 400 kilopascales ¿No? Pongo acá Es igual a 400 kilopascales Bueno Kilopascales No ¿Cuánto? Kilowatts Bueno 400 kilowatts Kilowatts Nada más Eso me da El enunciado Me pide Gráfica Del diarama TS Muy bien Entonces acá ¿Qué es lo que hago? Como primer paso Acá lo que hago Es Debo tratar De interpretar El problema Ya interpreté Todo lo que tenía El enunciado Acá Un ciclo ideal Un ciclo ideal Y en un ciclo ideal ¿Qué tenemos acá? En un ciclo ideal Tenemos que El compresor Trabaja A entropía constante Entropía constante Entropía constante Entonces acá Lo que coloca Eso trae el compresor Y esto para acá Y esto para acá Ahora Después Eso coloca lo que es Entropía constante Dentro del compresor Muy bien Esto acá Hagámoslo Un poco más Grueso Esto acá De color Negro Bueno Bueno A lo ahí Entropía constante Y esto acá De color azul A lo ahí Color azul Entonces acá Tendría Que la entropía De entrada Es igual a Entropía De salida Dentro del Compresor Ya Tengo ahí Muy bien Entropía constante Ya ¿Y qué más Tengo aparte? Debo colocar acá Lo siguiente Cada función De cada dispositivo ¿Cuál es acá La función Del condensador? ¿Qué aprendimos acá En termodinámica? ¿Qué hace un condensador? Lo que hace es Por esta parte acá Va a entrar Lo que es el vapor Ya sea Vapor saturado O vapor Recalentado Pero entra un vapor A medida que pasa Por acá Por el condensador ¿Qué sale Por acá? Por acá Fuera Sale lo que es El tema El líquido Saturado Esa es la función Todo vapor Que entra al condensador Lo bota Como líquido Saturado Que es igual Calidad Igual a cero ¿No? Pues acá Pongo lo siguiente ¿No? Pongo que La calidad Número 3 Va a ser Igual ¿A cuánto? Es igual A cero Y es líquido Saturado ¿No? Ponemos esto acá Y esto Un poco más Grueso Hacia acá Y esto Pongo acá Lo que es Líquido Saturado ¿Qué más aparte? Sabemos que El evaporador Acá Lo que es El evaporador Trabaja como una caldera Es similar A su función Que hasta acá El evaporador Por la parte de acá Del punto 4 Por la parte de acá Siempre Entra lo que es Entra lo que es El tema de Mezcla Porque por acá Entra el líquido La válvula Lo estrangula Bota mezcla Una mezcla De líquido Vaporado Pasa por acá Entra al evaporar Acá lo que es Una mezcla Entonces acá A medida que va entrando Poco en poco Eso se va comenzando A evaporar Todo el agua Desaparece Porque era mezcla Todo el agua Desaparece Y por acá Solamente Por acá La salida Solamente Es lo que es Puro vapor Entonces acá Lo que hace El evaporador Es calentar Acá esto Quemar Evaporar Todo el líquido Y te bota acá Lo que es Vapor saturado Esa es la función Del evaporador Es decir Que la calidad Número 1 Es igual a cuánto Calidad número 1 Es igual a 1 Y esto se llama Lo que es Vapor Saturado Muy bien ¿Qué más Tengo aparte de eso? Acá la válvula ¿Cómo trabaja la válvula? ¿Qué aprendí en termodinámica? Si yo acá Mi resumen De cada dispositivo ¿Dónde está? A ver Pongamos acá Resumen Resumen De cada dispositivo No Está por Ya Me fijo acá Lo que es El resumen De cada dispositivo ¿Qué tengo acá? La válvula De estrangulamiento Eso lo aprendí en termodinámica Esta válvula ¿Qué tiene acá la válvula? Hace lo que es Una caída de presión Que la presión Llegue a bajar Pero ¿Qué tengo aparte? La función principal De la válvula Es que es un proceso Isoentálpico Que es Entalpía Constante Y siempre Como decía Como acá hay una caída de presión La presión de salida Siempre debe ser menor ¿A qué? A la presión de Entrada Esa es la función ¿De qué? De la válvula Que se hizo entálpica Y que haya una caída de presión Así que esto de acá Lo voy a colocar En la diapositiva Para que ustedes lo puedan ver ¿No? Y sepan cómo explicarlo ¿No? Entonces acá Lo voy a colocar Y coloquemos Justamente acá En esta parte acá Ya Muy bien Por lo tanto Esto de acá Pongamos acá Y esto un poco más grande Entonces acá ¿Qué tendría? Tengo que la entalpía Número 4 Es igual a entalpía 3 Porque es Isoentálpica ¿No? Y acá Que la entropía 1 Es igual a entropía 2 Con esto Que ya interpreté El problema ¿Qué es lo que hago? Es puro manejo de tabla Voy a tabla Saco de tabla Voy a tabla Tabla de tabla Por eso les pregunto ¿Hasta acá Alguna duda De cómo interpretar Este ciclo? ¿Alguien no lo entiende? Para que le explique de vuelta ¿O está todo claro? Bueno Si no hay dudas Continuemos ¿Qué falta a partir de ahora? Lo que falta a partir de ahora Sería hacer los estados Termodinámicos Como les decía Acá en la parte de estados No importa el orden Yo puedo empezar acá Por el estado número 1 Seguir al 2 Seguir al 3 Y 4 O también puedo empezar El estado 3 4 1 Y 2 O sea no importa el orden Como ustedes lo quieran hacer Nunca altera la respuesta final ¿No? Así que acá Hagámoslo Más o menos De forma Ordenada ¿No? Lo que vamos a hacer Por el estado número 1 Voy a comenzar acá Por el estado número 1 ¿Y qué digo acá? A ver Me fijo acá Pongo lo que es Estado número 1 De acá Pongo esto y esto De copiar Y lo ponemos acá Estado número 1 Que es ¿Qué tengo acá? Temperatura 1 4 grados centígrados Temperatura 1 Que es igual a 4 grados centígrados ¿No? Acá pongo lo que son 4 grados centígrados La calidad número 1 La calidad número 1 Que es igual a 1 Y se encuentra en Vapor Saturado ¿No? ¿Qué hago acá? Lo que hago acá sería Entro a tabla ¿A qué tabla entro? Bueno Hacia acá Esta tabla acá Como esto es El tema de Refrigerante 134A Voy a fijarme ¿No? Voy a mi tabla En la tabla acá Voy subiendo Bueno voy bajando hacia abajo Y voy a pillar Muy bien La tabla acá A4 ¿De qué es? Es de agua No me sirve Sigo bajando A5 De agua Tampoco me sirve Sigo bajando A6 ¿De qué? Vapor de agua Tampoco me sirve Sigo bajando Después que sigue acá La tabla A6 La tabla A11 ¿De qué es la tabla 11? Refrigerante 134A Entonces acá Esto recién Si me sirve ¿No? Ah perfecto Esto me sirve Ocupo acá Lo que es la tabla A11 ¿No? Y acá En lo que es la T ¿Qué es lo que hago? Voy a buscar Lo que es Menos 4 grados Bueno 4 grados centígrados Que tenía ¿No? Que lo encuentro Justamente en la parte Acá A 4 grados centígrados ¿Qué saco acá? La presión ¿De cuánto es la presión? 337,90 ¿Qué más saco aparte? En ese caso Acá se encuentra La P Bueno No Borremos Ya Entonces acá Encontré lo que es la presión Y Acá está la presión ¿No? ¿Qué más saco acá? Lo que es La entalpía Del vapor Si me fijo acá Bueno Verde Tengo lo que es acá Entalpía Entalpía ¿Dónde se encuentra? Se encuentra aparte acá Entalpía El vapor ¿Dónde? Entonces acá lo que hago es Ir recto hacia acá Y busco eso ¿Cuánto vale? Vale acá lo que es 252,77 Perfecto ¿Qué más saco aparte acá? La entalpía La entropía Pongamos acá El color rosado Y acá Tengo lo que es Entropía Acá está lo que es Entropía El vapor ¿No? Muy bien Entonces acá lo que hago es Buscar acá en esta recta Entropía El vapor ¿Cuánto vale? 0,92927 ¿No? Entonces acá lo que hago es Esto acá lo voy a recortar Y voy a colocarlo dentro de mi diapositiva ¿No? Entonces acá Esto hacia abajo Acá pongo lo que es Marco lo que estoy buscando de tabla Y lo voy a pegar En la diapositiva ¿No? Entonces esta es la diapositiva Grupo 7 Acá Reemplazo acá Y ahora sí Saquemos ¿No? Mira Ahora sí Acá lo que hago es Con 40 ¿Y cuánto es la P? La P Digo acá Presión 1 Con 4 Entré con T ¿A qué tabla? Entré a lo que es la tabla A11 ¿No? Pongo acá tabla A11 Entrando con T Acá Un poco menos Ya A lo ahí Entonces acá Lo que hice fue Entrar ¿De cuánto es la presión acá? La presión Si bajo hacia abajo ¿Cuánto vale? 337,9 ¿No? Entonces acá Pongo que la presión Es igual a 337,90 Kilo Pascales ¿No? Ahora acá La entalpía número 1 ¿A qué es igual? Es igual a la entalpía Del vapor ¿No? Entalpía del vapor Esto acá ¿Cuánto vale? Si me fijo acá Entalpía del vapor Tiene un valor de Entalpía del vapor Acá ¿Cuánto vale? 252,77 Pongo acá 252,77 ¿Cuál es su unidad? Kilojoules De cada kilogramos ¿No? Pongo acá La unidad Que es Kilojoules Sobre cada kilogramos Entonces ¿Qué sigue expuesto acá? Debo colocar acá Lo que es el tema De la entropía ¿No? Pongo acá lo que es Entropía número 1 Que es igual a Entropía del vapor Entropía 1 Es igual a Entropía del vapor ¿Es igual a cuánto? Si me fijo acá La entropía Del vapor ¿Cuánto vale? 0,92927 Pongo acá lo que es 0,92927 La unidad Kilojoules De kilogramos Por grados Kelvin ¿No? Grados Kelvin ¿Y qué sigue expuesto? Lo que sigue expuesto Acá sería Nada más Este es el estado Número 4 El estado número 1 Tengo el estado 1 Pasa lo que es El estado número 2 El estado 2 Sabemos que acá Esto como trabaja Trabaja de forma Isoentrópica Entropía constante Entonces acá Lo que hago El estado número 2 Pongo acá Esto acá Y esto Y lo reemplazo Digo acá Estado número 2 Que se encuentra acá ¿Qué tengo acá El estado 2? Tengo acá Lo que es El tema de Estado 2 Bueno En la parte acá ¿Cómo trabaja acá El condensador? ¿Y cómo trabaja El evaporador? Esto acá Trabaja A presión constante Esa es Su otra función Así que acá Pongamos ¿Dónde está? Esto Como trabaja acá Lo que es A presión constante Sabemos acá Que la presión Número 2 Aquí es igual A la presión 3 Presión de salida Es igual a la presión De entrada Es la función Del condensador Trabaja de esa forma A presión constante Entonces acá Pongamos esto De color rojo Y lo mismo En la parte de acá El evaporador ¿Cómo trabaja? A presión constante Presión 4 Que es igual a qué A la presión 1 A no ser que sea Un ciclo real Si es un ciclo real Acá hay lo que es El tema de caída De presión Claramente te da Lo que es rendimiento De eficiencia Ya no es A presión constante Si es un ciclo real Con caída de presión Pero en todo caso Si no te dicen nada Siempre es un ciclo ideal Y es a presión Constante ¿No? Casi siempre ¿No? Entonces con esto acá Empecemos a hacer Lo que es el problema Y digo Lo siguiente Presión 2 Es igual a presión 3 ¿Es igual a cuánto? A 1000 kilopascales ¿No? Pongo acá lo que es Estado número 2 Que la presión 2 Es igual a la presión 3 O bueno Es igual a cuánto? A 1000 kilopascales ¿No? Perfecto ¿Qué más tengo aparte? Tengo aparte Lo que es el ciclo ideal Como es un ciclo ideal ¿Qué tengo acá? Que la entropía Del compresor ¿Cómo sería? Constante ¿No? Como es un ciclo ideal Esta entropía Acá es De forma Constante Así que esto acá Pongámoslo hacia acá Bueno Hacia acá Y esto que sea un poco más Y esto que sea un poco más Grueso Ya Entropía constante Perfecto ¿Qué más tengo aparte? Digo acá lo que es Presión 2 Igual a 1000 Como es entropía constante Entropía de salida Que es igual a entropía Entrada Entropía 1 Que es igual a entropía 2 Esto acá Lo voy a colocar Justamente por acá Entropía número 2 Es igual a entropía Número 1 Que es igual a ese Valor que se encuentra ahí Ya A lo ahí Entonces Esto es Isentrópico Porque es ideal ¿Qué hago con esto? Dijimos que acá Si por el punto 1 Entró vapor saturado Si entra acá Vapor saturado ¿Qué sale por acá? Si o si Por acá hace lo que es Vapor Recalentado ¿Por qué? Porque acá lo que es El compresor Eleva la presión Eleva la temperatura Y por lo tanto Acá lo que hace Elevar el estado Termodinámico Vapor saturado Entró por acá Salió por acá Lo que es Vapor Recalentado Acá Lo que hago Es ir a tabla De vapor Recalentado O de sobrecalentado ¿No? Que sería acá la tabla La tabla A13 ¿No? Pongo acá lo que es La tabla A13 ¿Entramos con qué? Entramos con presión Y Entramos con Con el tema de Entropía Presión y entropía Y Sacamos lo que es Acá Entalpía Y sacamos Acá lo que es El tema de Bueno la tema Ya que estamos Ya acabo de hacer Un diorama ¿No? Entalpía Y Temperatura ¿No? T2 Esto acá Lo voy a borrar Y saquemos Eso de tabla Esta unidad Voy a colocar por acá Lo que hago sería Colocar esta unidad acá Este grado Kelvin Lo dejo acá Y vamos a la tabla A13 Ahora en la tabla A13 Si me fijo acá ¿Qué tengo? Tabla A11 Tabla A12 Tabla A13 Que es Vapor Sobrecalentado ¿No? En la tabla A13 Acá lo que hago Tengo ¿En qué? En megapascal No tengo en kilopascales ¿Pero qué aprendí acá? Yo aprendí en termodinámica Que un megapascal Equivale a cuánto? Un megapascal Esquivale a mil Kilopascales ¿No? Eso aprendí en termodinámica La unidad De cómo convertir Megapascal A kilopascal ¿No? Por lo tanto Acá ¿Qué es lo que digo? Como tengo acá Lo que son Mil kilopascales Esto es igual ¿A cuánto? A un megapascal ¿No? Y con eso Entro a tabla Busco acá Lo que es Un megapascal En la tabla Acá La tabla Busquemos lo que es Un megapascal Más abajo Y justamente La encontré En la parte acá Un megapascal ¿Qué más tengo aparte? En esta columna Acá De entropía Debo buscar ¿Qué? Debo buscar acá En la columna Entropía El tema De la entropía Que estoy buscando ¿Qué estoy buscando yo? Estoy buscando 0,92927 Entonces ¿Qué tengo acá? 0,92927 Tengo acá lo que es 0,9179 Para esto ¿De cuánto es Su entalpía? Su entalpía Va lo que es 271,1 Entonces Para lo siguiente Para 0,9525 ¿De cuánto es Su entalpía? 282,74 Por favor Por favor Vuela